En medio de toda esta locura aquí en el Upfront en Nueva York de nuestra cadena Telemundo, pues me encontré con Ozuna, alguien demasiado querido para mí, que además fue usted la estrella de la noche, o sea, es increíble, la gente se volvió como loca, no podías parar de cantar. Mira, realmente me sentía un espectáculo de 15 mil, 20 mil personas, muchos fanáticos, muchas caras reconocidas, dije mira, ahí está mi gente, me sentí más de confianza y disfruta al máximo. Tú sabes que me encanta mucho la canción nueva que tienes, Apretadito, que la cantaste aquí esta noche, y es con Bossa, entonces siempre te oigo hablar como lindo de él, como que siento que estás apoyándolo como artista nuevo, entonces tengo que preguntarte, ¿qué figura de la industria tú sientes que hizo lo mismo contigo y qué fue lo que tú aprendiste que quieres transmitirle a él? Mira, realmente Daddy Yankee, Wissing lo hizo conmigo, me apoyaron al principio de mi carrera, cuando estaba realmente comenzando realmente, que nadie creía pues en mí, eso es lo mismo que a lo mejor le he transmitido durante el tiempo a Manuel Turizo, Nati Natasha, ¿qué te digo? Todos estos artistas ahora Bossa y todos los artistas nuevos, es una emoción, ¿sabes? Es como algo grande porque me veo reflejado en ellos, cuando me dieron esa oportunidad y tenía esa hambre, todavía la tengo, pero esos comienzos que son unos pasos firmes y fuertes, pues me llenan de emoción. Tienes ocho nominaciones para los premios, tu música urbano, ¿cómo te sientes con eso? Pues mira, contento y feliz de verdad que poder otro año más estar dominado, estar ahí entre los grandes, entre grandes exponentes que hayamos ahí, me siento ganador porque que me escojan en la nominación ya es escogerme entre tantos artistas que salen día tras día y nuevas propuestas, pues ya ocho, siete años de mi carrera, decir que todavía cuentan con eso, que cuento con ese apoyo del público, me hace con el hambre de seguir creciendo, seguir haciendo música, discos, gira y de todo un poco. Bueno, ahora te vas de gira, ¿empiezas cuándo? Empiezo, si Dios quiere, en junio 30, empiezo en Sevilla, allá en Europa, y regresamos acá y empezamos en septiembre, si Dios lo permite, ya el próximo lunes están a la venta los boletos y mucha gente esperando eso, esperando el show y estoy ansioso de darle lo mejor al público. Quiero cerrar con apretadito porque tú sabes algo que me gustó mucho, que el video me fascina y lo que más me gusta además es que todas las bailarinas y todo son mujeres bellas de diferentes tallas. Sí, porque todas las mujeres son hermosas, no tiene que ver si eres blaquita, gordita, negrita, blanquita, todas las mujeres son hermosas, nos dan una oportunidad, a nosotros los hombres de vida, nos cargan nueve meses, nuestra madre, nuestras hermanas, son unas reinas, yo me crié entre todas mis, como que dicen mis mujeres, que son mi mamá, mi abuela, mi tía, mi equipo de trabajo, que son un montón de mujeres, son una reina, su forma de trabajar, su forma de ejecutar, creo que están liderando el mundo y merecen mucho más. ¡Eh, Ozuna, Ozuna! Bueno, para terminar, mándamelo un saludito ahí a mis chicas de La Mesa Caliente. Mira, un saludito a las chicas de La Mesa Caliente, un beso y pórtesen bien. Ellas se portan fatal, el único angelito soy yo. ¡Ay, ay, ay! Tú me crees, ¿verdad? No, no te creo, en real no te creo. Pero, Ozuna, corten esta entrevista, por favor, se acabó, él se tiene que ir para la gira ahora mismo.